El Black Friday a Tandil, primera vez que se organiza aquí en nuestra ciudad. Desde la Cámara Empresaria estamos con Agustín Usandizaga, presidente de la institución. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Cómo están? Bien, acá estamos. Expectantes porque, a ver, hay tantas ofertas. Pasa como cuando se hace vía web, ¿viste? Que ya días antes estás viendo a ver qué hay, qué no hay. Y acá pasa lo mismo. Sí, hay mucho tráfico. Nosotros tenemos un informe del tráfico diario y la verdad que la página tiene mucho tráfico, hay muchas consultas. Se ve que hay interés en el público en las ofertas que tiene ya volcada la página, que están todas. Así que, bueno, tenemos expectativas de que mañana, pasado y el sábado, sean días fuertes de ventas, ojalá. Efectivamente. ¿Sorprendió la cantidad de comercios? Sí, la verdad que sí. Nosotros teníamos una expectativa alta, no tan alta. La verdad que sorprendió, pero se trabajó muchísimo. La gente, el personal de la Cámara, la Comisión Directiva, trabajó mucho para que se haga realidad. Y, bueno, creo que con ese trabajo colectivo y avidez de los negocios por, bueno, cambiar un poco la situación, hizo que tengamos cerca de 450 heridos. Así que es un éxito. Muchísimo. Yo le cuento a nuestros amigos de la radio que he abierto la página del Black aquí y hay un mapa de descuentos. Es decir, vos entrás y vas viendo en Tandil, sobre un mapa de Google Maps, vas viendo todos los lugares donde hay descuentos. Son todos botoncitos rojos y blanco cada uno. Y tenés. Impresionante. Pero no solamente en el centro, no solamente en Villa Italia, sino te alejas y encontrás, por ejemplo, en el Parque Industrial, tenés Black, tenés en el barrio en Movediza un montón. Bueno, ni hablar Villa Italia, Villa Italia Norte también. Todo lo que es Espora. Y además está por rubro. Además. Está por rubro. Exacto, está por rubro. Está el detalle por rubro, así es más fácil de encontrar lo que buscas. Sí, hasta Edgardo Vázquez está. Sí, está también. No sé en concreto qué oferta, pero... Mirá, yo el servicio no lo necesito. Rompés el auto por las dudas. Para usar el... En este caso es un 20% de descuento en la pala retro, moto, niveladora, batea para carga. Y nivelado de terreno. Mirá, si tenés que nivelar un terreno, aprovechá. Ah, mirá, yo me iba a la grúa. Digo, rompés el auto a propósito para que te lo lleve la grúa. No, yo le hago, yo voy a aprovechar para nivelar algo, no sé qué, pero por ahí. 458 comercios adheridos. Sí, impresionante. Para dar una idea, un parámetro, Mar del Plata, después de muchos años que lo viene haciendo, nosotros en realidad tomamos un poco el formato que ellos tienen. El último que hicieron, que fue el que más gente convocaron, fueron 600 comercios. Con lo cual, si lo me dice en proporción, el resultado de la edición de Tandil es un éxito. Totalmente. ¿Qué es Sponsors Oro? Tenemos tres tipos de Sponsors. El Sponsor principal, que es Elevar, el acompañamiento del municipio y del eco. Tenemos Sponsors Black, que son ámbito Mullen y la Cascada. Y después los Sponsors Oro, que tienen una participación distinta en la publicidad, en la promoción del evento, un poquito más chica, que son unos cuantos, superan los 30. Sí, acá encontramos a algunos amigos, como decíamos, el Team Computación, que hasta 70%, este chico está un poquito loco, pero bueno, ya es otro problema. Nicro, Tandilia, Región 20, Matelec, Marcelo Boggio, montón de empresas. Y después están todos los comercios adheridos, cada uno con sus respectivos descuentos. Exactamente. Algo que les haya llamado la atención en particular, decir, no, yo voy hoy, la verdad que quiero hacer algo, un descuento que sea súper, súper bueno, no sé, algo que se te haya ocurrido. Acá veía el Team con 70% de descuento. Sí, en realidad, más que algún descuento en particular, por un lado, como decía, la adhesión, y después la diversidad. Vos nombrabas ese caso de Edgardo Vázquez, y bueno, hay otros casos, inclusive hoy me llegaba el mensaje de alguna agronomía que va a hacer descuentos en un insumo para el campo. O sea que hay cosas bien diversas, el comercio local se sumó y un poco era la idea nuestra que colectivamente el comercio local tenga una herramienta para defenderse, para, digamos, quebrar un poco esta inercia de baja de ventas y que sea el comercio local. En este caso no pueden intervenir las cadenas nacionales. Entonces una opción colectiva de socios y no socios de la Cámara. Estaba viendo hasta viajes, ¿eh? Buquebus, turismo tiene también una propuesta de un viaje muy, muy interesante, con descuento. Algo de todo esto necesitas, algo. Seguro, seguro. Algo tenés que comprar porque, nada, porque viene fin de año, porque aprovechás a renovar, aprovechás a pintar o tenés que comprar algún regalito. Siempre algo precisás porque hay belleza y salud, hay calzados, automotor, bebés y niños, casa y jardín para los que quieren comprar plantas, construcción y ferretería, electro y tecno, hotelería y turismo, regionales, gastronomía, indumentaria, bueno, completo. De todo. Espectacular, la verdad que está bárbaro. Sí, exacto. Esperemos sea el punto, como decía, de quiebre y el disparador de las ventas de fin de año. El comercio lo necesita y creo que también los consumidores con bolsillos un poco más escasos necesitan de buenos precios. Bueno, y creo que ahí están. Van a encontrar en esos tres días las mejores oportunidades para los regalos de fin de año. Y además yo sigo buscando acá porque estoy descubriendo nuevos lugares donde hay pequeños centros comerciales. No sé, estoy pensando acá en la Avenida Brasil, que se ha convertido en un pequeño polo. La Avenida Actis. Ah, la Avenida Actis. Ahora voy a la Avenida Actis. Ahí Villa Aguirre, sí, también. Pero, por ejemplo, no sé, solo en la Avenida Brasil tenés cinco o seis lugares, por ejemplo. A ver, voy a la Avenida Actis. Que también hay un centro comercial importante. Me voy a la Avenida Actis. Mirá, ya tenés en la Avenida Actis cuatro comercios con descuentos. No, la verdad que está muy bueno. Entren a la página Black Friday y Tandil porque ahí van a tener todos, todos los datos, Agustín. Sí, exacto. Y cómo están ahora hacia adentro. ¿Cómo están las chicas de la Cámara, los chicos de la Cámara? Porque sé que están trabajando, trabajaron mucho estos días. Sí, muy bien. Han trabajado mucho. Nosotros hemos tenido un año con mucho movimiento. En el año de crisis que hemos pasado, de complicaciones, hemos redoblado los esfuerzos para estar al lado de los socios, acompañarlos y teniendo propuestas, ya sea posiciones que hemos fijado, propuestas para cada uno y tratar de esta coyuntura hacerla lo más transitable posible. Si bien no ha sido fácil y todavía estamos en un momento complejo, creemos que va a pasar y esa actividad que hemos tenido todo el año creo que ha atenuado las cosas y esperemos haber estado a la altura de las demandas de los socios. Hemos trabajado muchísimo. Realmente digo que de primera hora de la mañana a última de la noche, ya sea la comisión directiva como el personal. Así que ha sido un año de mucho trabajo. El tema de buscar las fechas puntuales donde la gente necesita hacer compras, día del niño, día del padre, todas esas movidas que se van armando, ya sea con juegos, con descuentos, todo eso ha significado. Ayuda, ayuda, sí, sí. Decía eso recién, hemos tratado de tener propuestas en lo comercial y también en otras necesidades que tienen los socios de la Cámara, ya sea industria, producción, necesidades de otro tipo, de tratar de brindárselas estando cerca. Bueno, estamos trabajando, vale la mención, con otras instituciones desde principio de año en la concreción de la aduana, la apertura de la aduana y como eso hay un montón de temas en agenda que nos han dado bastante trabajo, pero un trabajo grato, así que hace un buen año. Bueno, éxitos, entre a la página del Black porque ahí van a encontrar... Recordemos los días, Claudia. Sí, por favor. Esto es jueves, viernes y sábado. Jueves, viernes y sábado, 6, 7 y 8. Bien, bien. Así que, bueno, esperemos que aprovechen las oportunidades que hay. Sí, recordemos que el sábado es feriado, pero va a estar abierto todo, todo el comercio, da la sensación, una por la circunstancia y otra por el Black, ¿no? Exacto, sí, sí. Creo que eso más o menos es lo que tienen... Y creo que sí, porque más de 450 comercios adheridos ya tenés una apertura generalizada, así que creo que el resto del comercio, aunque no se haya adherido, va a acompañar con la apertura. Totalmente. Agustín, gracias. No, ustedes. Muchas gracias. Agustín Usandizaga, presidente de la Cámara Empresaria. Mañana y hasta el sábado, jueves, viernes y sábado, no se pierdan el Black Friday Tandil, primera edición, con descuentos muy importantes, van a encontrar en los comercios, una calcomanía que indica esto, así que ahí entren, porque algunos productos van a estar, en algunos casos todo, y en otros casos algunos productos con un importante descuento.